Guatemala es el último país en unirse a un grupo de naciones latinoamericanas en tener desencuentros entre política y el periodismo. En los últimos años, los choques entre ambos actores se han incrementado. Los problemas incluyen los controles de contenido y demandas penales a comunicadores. Diferentes leyes de medios han sido una razón de mayor conflicto. Estas han sido utilizadas en Venezuela, Argentina, Bolivia y Ecuador como vehículo para limitar el deber periodístico. En el caso de Ecuador, el mandatario Rafael Correa limita el acceso a información a los medios no oficialistas y en Venezuela, donde el gobierno maneja las divisas para la compra de papel. El último caso significativo que puso al país en los ojos del periodismo mundial es el enfrentamiento entre José Rubén Zamora, presidente del periódico, y el binomio presidencial. Otto Pérez inició un proceso contra Zamora por coacción, violación a la constitución y desacato. En el caso de Valdetti, por violencia contra la mujer. El binomio dio marcha atrás luego de que expertos nacionales e internacionales criticaron sus acciones y ahora ventilarán el caso en un tribunal de imprenta. El relator especial de las Naciones Unidas sobre la libertad de opinión y de expresión, Frank Larue, dijo que el acoso judicial solo se promueve en los países con gobiernos autoritarios en donde utilizan la justicia para intimidar. En los últimos cuatro años, la labor periodística en Nicaragua, Chile, Argentina, Cuba, Colombia, Venezuela y Ecuador se ha visto nublada por acciones por parte del poder político.